Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por dónde pueden ver el partido entre el Departido Cali contra el Independiente Medellín, que se juega hoy a las 8 horas colombiana o a las 10 horas argentina. Entonces una vez a esa hora, las 8 en Colombia y 10 en Argentina, pueden entrar a Winsports Plus, que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.